...un lugar en este escenario, la más pequeña de este trío, representando a Ensenada, Baja California, Keila Lencioni. ...defendiendo su experiencia musical, Evelyn Pañuelos. ...y desde Macal, en Texas, Clive Guerra. ...a sus posiciones... ...y que comience el Knockout ahora. Amor, déjame ser yo lo primero, que se asome ahí en tu almohada, que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara. ...y que hagas nudo con mis piernas, cuando yo me duerma. ...amor, déjame ser siempre el deseo, que hace que vuelvas a casa, que humides mi cintura. ...y quiera ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerma, todas tus palabras. ...y ser la mejor parte que hay de ti. ...y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. ...y déjame abrazarte para siempre. ...y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. ...y déjame abrazarte para siempre. ...y déjame abrazarte para siempre. Si tuviera que definir todo esto que siento Te narraría como tan cerca y tan lejos Así que dime tú, dime tú Si me acerco yo para allá O si vienes tú, solo tú Solito para acá Así que dime tú, dime tú Cuanto más te voy a sufrir Pa' tenerte cerquita, loquita, loquita Tratame esta noche, llévame pa'l coche Ropa a cada milímetro, centímetro de mi piel Tratame esta noche, llévame pa'l coche Siente como cada beso Aumenta el ritmo de nuestro ser Pa' que esa noche huélame tu pantalón Debe dame un troquito, por favor ¿Qué quiero hacer así? Chiquito, un poquito, cerquita y sentir el color Venme, baby, venle a mí Venme, baby, ven危otado a mí Venme, que te quiero a ti Solo pienso en ti Tratame esta noche Llévame pa'l coche Ropa a cada milímetro, centímetro de mi piel Tratame esta noche Noche De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Volver si te olvido Y llega la noche Y no sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Lala Vita Regresamos Gracias por ver el video